Para que zapateen un poco se llama El Poquitito Dice Ponemos el tema y eso para bailar Para que todos vayan a la pista Dice Hoy lo dice Un, dos, tres, cuatro El Poquitito El Poquitito El Poquitito El Poquitito Y ahora sí, y ahora sí El Poquitito 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, señorita! ¡Gracias! ¡Y un, dos, tres, cuatro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Correditos, compadre! Voy a cantar un corrido a todo el público entero de un valiente que tenemos el estado de Guerrero que ripó su valentía hasta en contra del gobierno. Como a las diez de la noche él salió de Guchitán me voy a Soyo Guerrero a ver a mi familiar y también al comandante que me quiere desarmar. Llegando a Soyo Guerrero se dirigió a la cantina disparaba la pistola ya destinando su vida quizás sepa el comandante que ya llegó la gallina que ya llegó la gallina. Sus amigos le decían ya no sigas disparando por ahí anda el comandante yo sé que te anda buscando Díganle que venga a verme nos andará desvelando. El comandante llegó queriendo cortar los males que rindiera la pistola leyendo que era un cobarde conteste Nemesio López no le rindo ni a mi padre. voy a cantar un corrido señores perdonarán de un caso que ha sucedido en el pueblo en el pueblo un día domingo temprano llegó ese bus sencillo oye compadre oye compadre aún la tienes que ir pero él jamás reflejaba que lo que le iba a pasar oye compadre aún la tienes que ir oye compadre hombre tacho que te pasa no tenemos que pelear llegó y no entendió razones y pronto se le acercó y preparó su escopeta y al momento disparó Melitón como valiente la llegó el encaramó y luego que se sintió herido al momento contestó venta no ahí dijeron no señor ves se están sabiendo las cosas Vámonos del río Cabajón, a dejarlo a vista hermosa Oye, compadre, ¿de dónde lo van a llevar, compita? Lo llevaron esos hombres, hombres de buen corazón Y lo fueron...